¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas, todas las guerras o todas las batallas No habíamos perdido ni una Me acuerdo que creo que se los dije en los videos No habíamos perdido ni una Y eso que nos estaban tocando oponentes Que eran más fuertes que nosotros, algunos Pero también teníamos muy buenos jugadores También teníamos buenos jugadores Y pues, vamos a hacer el clan Este va a ser video haciendo clan Y ya está, ¿no? A ver, por ejemplo, es aquí, ¿no? Ya no me acuerdo, sinceramente Es aquí, pero no sé si hacer un nuevo clan O el clan que tengo Pues... El clan que tengo Tengo 50 miembros del clan, miren Aquí están Y yo soy el único que ha estado activo Bueno, esta persona creo que se volvió a conectar Al Vieri Porque tiene su bombilla amarilla Se volvió a conectar hace un par de días Aquí lo decían, ¿no? ¿Cuántos días? En el clan, por última vez, hace un día Amatista Liga Tiene aves ya muy chetadas Yo me acuerdo que antes yo era el más chetado del clan, ¿eh? Yo estaba muy fuerte No era el más chetado, de hecho No era el más chetado Pero yo era de los más fuertes Y mírenme ahora Soy débil Soy debilucho Y los demás, pues, tienen Sí, tienen poder 733 star Star tiene unas aves increíbles, ¿eh? Bueno Pues vamos a sacar, creo que a la gente Sí Sí, sí, sí Cuando vean este video No lo voy a hacer ahorita Lo voy a hacer ahorita Terminando este video Pero voy a hacer limpieza ¿Cómo se hace limpieza? Pues así Se le da Degradar A ver, este era co-líder, ¿no? Sí De hecho, todos eran co-líderes Todos, o prácticamente todos eran co-líderes No sé cómo está eso, ¿eh? Sinceramente Yo soy el único que soy, pues, como líder Ya está, soy el único crack aquí A ver, por ejemplo, a este A este lo puedo expulsar Pero a un co-líder lo tengo que primero que degradar Y después ya lo puedo expulsar Vale, esto lo voy a hacer fuera de cámara Pero ya desde ahorita Ya están viendo el video Ya desde ahorita ya pueden unirse a mi clan ¿Y qué es esto? Aquí yo tenía puesto algo, ¿eh? Bueno, pues clan de Makoto Clan de aves Enojadas, no Clan de aves legendarias No, clan de aves de Makoto Y ya está De Makoto ¿Listo, no? Listo Perfecto Macotitos Macotitos Así se pueden unir al clan Y pues cuando vean este video Ya Se van a poder unir 50 miembros Los primeros 50 Que entren Listísimo Se me acaba de desactivar el no molestar Así que Espero un momento Lo vuelvo a activar Porque si no van a empezar a llegar mensajes Y no queremos eso A ver, gente Ya estoy de regreso Pensé que iba a tardar más en esto Y pues dice La batalla ya ha comenzado Tu clan no se ha apuntado en esta batalla Pues me tengo que apuntar, gente En este me hice completado Makotito ni siquiera hizo puntos Ni siquiera yo hice puntos Pues necesitamos ponernos activos Información del clan Makotitos Todos somos suscriptores de Makoto Con las avesitas del señor Eso lo puse yo Lugar México Makotitos Ahí está el hashtag El hashtag Para que se unan al clan correcto Porque seguramente hay más clanes Que se llamen Makotito Makotitos Más bien dicho Y ya está Albiri ha conseguido un sombrero legendario ¿Esto acaba de aparecer? No Un día antes Vale Pues creo que eso es todo por el video No, Makoto ¿Cómo nos vas a dejar así? Es verdad A ver Vamos a ver si conseguimos una manzana Manzanita Creo que siempre te da manzana esto Pero bueno Me alegra Me alegra conseguir manzanas Para mi copito Que siempre tiene hambre A ver Vamos a meternos a otro sitio Como por ejemplo El coliseo Vamos a ver si ganamos Quiero ganar dos partidas Del coliseo Tres Aquí De hecho aquí no te salen anuncios ¿No? Pero yo voy a ver un anuncio Para conseguir una entrada gratis Que creo que si me habían dicho Que si me contaba Pero No sé Sinceramente A ver Tengo 104 entradas De hecho Y puedo comprar más ¿No? Se compran con gemas Uy cuestan caras Entonces no compren A ver Ahorita vuelvo No, no, no Ahorita primero voy a darle a jugar Acceso gratis Me dice ¿No? La bandada del día Me parece perfecto Tenemos buenas aves Jugar Ahora es cuando me toco Contra alguien Chetadísimo Y me voy al Me voy a la ver A ver Aquí este Angry Beards 2 Como me encanta este juego Los gráficos que tiene Son súper increíbles Más cuando lo estás jugando Pues tú En celular Como yo lo estoy haciendo Cuando lo estás jugando Tú Así Se ve muy bonito el juego Tiene muchos detalles Pequeñitos Que no tienen otros juegos Lo malo es que Por lo mismo Que tiene tantos detalles Así pequeñitos Pues cuando estás grabando Un video para YouTube Como que no se aprecia O sea no se aprecia Que aquí hay unos cerdos Que tengo que destruir Y pues No puedo No puedo enfocarlos ¿No? A esos cerdos No puedo Vale Pues nada Vamos a ganarles ¿Cómo? Con Con fe Con fe y esperanza Porque voy a lanzar este cerdo Este cerdo Y lo voy a lanzar Pues a donde pueda Miren Ahí va Con eso Con eso Con eso Y ya está No fue Mi mejor jugada A ver Hay que decirlo Creo que teníamos Que haber lanzado a Estela Desde un principio Desde un inicio Y que Estela Haga aquí una maniobra De estas Pues monumentales Magistrales Y de toda una crack Que bueno Conocemos que Estela Puede con esto y más A ver Me está saliendo muy mal A ver Melody Es que Aquí si Esta jugada Yo Si estuviera Más cómodo Jugándolo Sería feliz Pero estaba en una posición Muy incómoda Hay que decirlo Pues mira Blues Por tres Ahí Por tres Blues A esta zona Blues Que ave tan inútil Como la odio Ya no tengo nada Estoy llorando Voy a perder Voy a perder aquí Mi racha ganadora Que llevaba De todo un crack No me jorobes que Hay un cerdo ahí No lo vi Hay un cerdo ahí Hay un cerdo ahí Como quieren que yo le vea eso No Hay ese cerdo que se salvó Me está de verdad Reventando No Ni siquiera sé que hice A ver Ya si gano Es porque de verdad Diosito me quiere Diosito me quiere Gané por muy poquito No esta partida lamentable La voy a quitar del video Aquí no vieron nada Aquí ustedes no han visto nada No no la voy a quitar Pero es que fue lamentable No lo siguiente Y mi racha Yo tenía racha de ganador Pues ya no Siguiente A ver Ahora se supone que ya puedo ver el anuncio Y me da entrada gratis No Si Venga lo voy a hacer Anuncio Y bueno gente Ya estoy de regreso por aquí Y me acabo de dar cuenta Que por ver el anuncio Me dieron un ticket gratis Me lo pone aquí arriba Tenía 104 Y ahora tengo 105 tickets Vale Pues entonces si te dan una entrada gratis Y pues vamos a jugar Venga Ahora si Ahora si reviento al que se me ponga enfrente Por favor Que somos Leones O abecitas del señor Obvio Somos abecitas del señor Pensaron que iba a decir que somos leones Pues no Sería mentirles Somos abecitas del señor A ver Aquí no se como se juega con estas aves Más aparte me ponen aves super extrañas Que yo quisiera Partir en dos A ver Voy a darle aquí Ojo Jugadón Jugadote Madre mía Tres millones de puntos Con la primera avesita del señor Y pues aquí que Estela Estela Núñez Vamos por Estelita Estelita Tú puedes con estos ¿Verdad? Tú puedes Tú puedes con estas aves Con estos cerdos Con estos Todos No No era la jugada Es que aquí creo que la jugada es 100% El El jale El El tucán A ver Pues voy a ir con el cerdo 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 Disparales Voy a esperar que venga cayendo Hay que dispare otro Por aquí ¡Vamos! Birdie me pone No sé qué hice Pero hice Birdie Y en un juego de aves Si haces Birdie Pues debe de ser Fenomenal A ver Este Aquí quieren que haga Otro de estos niveles Super extraños Pues mira Melody Melody Cómete Es que No Primero tengo que quitarle aquí las cosas A Melody Voy a ir así El jale ya vuelve solo Es que creo que también había visto algo de que ya volvía solo ¿No? Lo puedes lanzar y vuelve solo No sé Voy a hacer aquí la jugada magistral Jugada magistral Jugada super ultra mega magistral Pégate ahí contra No No se pegó contra nada Jugada magistral Vámonos Qué jugadón Qué jugadote Acabó con todos Los cerdos No Makoto te has pasado la vida Me pasé el juego Se los dije Se los dije Eh Si ustedes es que no creen No creen en mí No creen en mí Me los como Y después disparo Y después partida Wow 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 de verdad Aquí es que Bueno Me llamaban Makoto El jugadas locas Aquí no sé cómo hacerlo bien Voy a ir muy arriba Voy a ir muy arriba Voy a ir muy arriba Y que sea lo que Dios quiera No fue No fue jugada buena Tal vez No Esa caja tampoco Me dieron una tarjeta extra Justamente de algo que no quería A ver Pero tranquilos Tranquilos Me dio nervioso Que aquí Hacemos esto Y caemos Como todos unos cracks No 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 Un cerdo otra vez ahí Un cerdito El cerdito que no fue al mercado El cerdito que se quedó en su casa Literal Ese es el cerdito que se quedó en su casa Qué asco cerdo Vete de aquí Ya está Me lo pasé 21 millones de puntos ¿Eh? 21 millones de puntos He hecho aquí Muchísimo ¿No? Creo que sí Creo que ya gané ¿No? Que sí ganamos Hemos destrozado A ver Era difícil Ganarle a Anxiety Pues Anxiety Te vas a tu casa Llevamos racha de dos Me llaman Makoto el campeón El gladiador Siguiente Otro 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 No sé cuánto llevo de video Pero me lo estoy pasando súper bien Coliseo Batallas en el coliseo Y eso que son aves que no me gustan ¿Eh? Son aves que no No tolero No son Mis aves De siempre ¿Cuáles son tus aves de siempre? Pues mira Melody Terrens Bombas Son las aves que siempre me salvan Y aquí solamente tenemos a Melody Y aquí tenemos esta cosa Que creo que es mejor de lo que parece ¿Eh? Voy a hacerlo 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 No sé qué estoy haciendo Gente Copienme la jugada De nada Copienme la tarea Porque ahí acabo de hacer La tirada La tirada magistral Que nadie sabe Ni cómo salió bien O sea Yo no sé cómo salió bien Eso Es pura suerte este juego Muchas veces No les voy a mentir No les voy a decir Es que soy un crack Pero es que lo soy Es que lo soy Lo soy Lo soy Lo soy Soy un crack En las avesitas enojadas A ver aquí Aquí crack ¿Cómo lo vas a hacer? Pues mira Va a ser con el cerdo este Y va a ser Una técnica Que yo le quiero llamar Técnica de De los lloros Sí Técnica de De los mocos Ahí va Más Y lánzales otros por allá Ahí va Este Iba muy bien Iba muy bien encaminado Si no hubiera algo Que le hubiera estorbado Hubiera ganado Yeah A ver Es que no se puede Estela Aquí tenemos que hacer Una jugada También magistral A ver Ahí va Estela No me No me toques con nada No No me No me No me No me hagas eso No me hagas eso Por favor No me hagas eso No me hagas eso De verdad No me hagas eso De quedarte ahí Con un cerdo Un cerdo Me sigue Me va a hacer gastar esta No la quería gastar Pero es que era Me voy Me voy Me voy del juego Me voy de la vida Ese cerdo Es el cerdo inmortal De verdad No es que no puedo No puedo ni con esto El cerdo inmortal Voy a ir con esto Voy a tratar de rebotar ahí Con los tres blues Y No es que no se puede No se puede No se puede Justamente Acabo de Notar que A ver No se puede Gente No se puede Si yo les digo Que no se puede Es porque He podido Va a ser más puntos Que yo Verdad Es que yo hice Muy poquitos Cuatro Gané Dime que he ganado Me lo merezco Después de semejante actuación A ver Hemos jugado Una partida Muy buena Esta parecía Que iba a ser Muy buena También Porque comencé Destrozando Con una Con una Con un arte Que bueno Parecía Hasta hack Pero ya después Esto ya no es Como lo pintan Estoy sudando La racha La racha La quiero mantener Quiero llevarme Toda la racha Ya ahorita Ya me estoy Llevando premios Llevo 45 puntos Tengo que hacer más No Aquí Chris Boom Se lleva 300 gemas Se puede uno Ganar gemas En esto En esto Se gana gemas Primera vez Que me doy cuenta Vale Quedan 9 horas Pues en 9 horas Tengo que hacer Pues muchos puntos Gente Y lo haremos En serio No La verdad No les voy a mentir No les voy a mentir Pero Quiero partirle Un pie A un cerdo Y comérmelo Así en carnitas Chicharrón También A ver Gente Me ponen Cada nivel Que por favor Estos niveles A quien se le ocurrieron Y por qué no está preso Esta persona Quiero Es que solamente Quiero saber eso Como es que No está presa Esta persona Semejante nivel Semejante nivel Makoto Es que Hay veces Que demuestras Un nivel Que la gente Se queda loca A ver Levante la mano Quien se quedó Loco Con ese tiro Que acabo de hacer Ese tiro Que acabo de hacer Repítanlo 50 veces Y no les va a salir Igual No les va a salir Igual Les va a salir mejor A ver Aquí Tengo Tengo Que usar A Melody Solamente a Melody Me como todo esto Me como todo esto Así Y lo lanzo para allá No me toques Los Revienta Revienta cerdo Revienta Revienta Bien Que asco Que no reventaba Me estaba dando Un ictus Un ictus Si me estaba dando A ver Aquí estela 100% estela Simplemente nos llevamos Todo esto Y a chuparla Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vamos Vamos Niño Vamos 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 Explota todo Explota todo He hecho aquí Unas jugadas magistrales Aquí no me pueden decir Nada No me pueden decir Makoto Pero que jugadas Son esas No Si he hecho Aquí más De lo que hará De lo que hará Cualquiera No sé La verdad Me acabo de tirar Un triple Monumental No Que hizo Vamos 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 Bueno 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 No No Vuelve 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 Revienta Vamos 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 Cajita Cajita Revienta Ahí No Bueno Hice una jugada Esta 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 parecía Una jugada Que iba a aparecer En los libros De historia Se los juro Esta jugada Bueno No apareció En los libros De historia Porque salió mal Pero De haber salido bien Hubiera sido Magistral Miren Esa bala que va ahí Perdida Uy Hubiera estado re bien Que Que hubiera hecho algo Pero también hay que decir Lo que es difícil Es difícil No Y me queda vivo Un cerdo aquí Y un cerdo allá Un cerdo aquí Y un cerdo allá Que asco Que asco Por favor Por qué no los hacen carnitas Ya es que ya lo he dicho Diez veces en este video Por qué no hacen carnitas Estos cerdos Por favor No Es que ya ni toco a ese cerdo Ese cerdo es inmortal Ahorita mismo Ese cerdo ya es inmortal Ya no hay forma De que yo pueda ganar eso No hay forma No hay forma O sea Ese cerdo no se puede matar De ahí Y he ganado Dime que gané Ganamos de sobra A ver Es que tengo mucha ventaja Con mis aves Mis aves están muy potentes Por sus sombreros que tienen Pero Si no fuera por eso Ya gané Racha ganador actual Cuatro Ah que todavía no Me falta una Me Ganaré Quiero ganar eh Pero Ya llevamos mucho de video Creo Quiero ganar Quiero ganar No nos vamos aquí Sin que ganes Makoto Ganamos Ganaremos Ganaremos Porque Lo estoy diciendo yo Y No solamente lo digo yo Lo dice la ciencia Lo dice Yumi A ver Por favor Ponme un nivel Que no esté tan Marrano Tan marrano Es que con tanto Cerdo Pues si Si siento que Estos son unos niveles Muy marranos A ver por ejemplo Aquí que quieren que haga Quieren que vaya Directamente con Melody A partirles el cráneo A todo Y luego lo hago también Para que un cerdo Me quede con vida Oh ya está Perfecto Lo hice súper bien Seis millones de puntos eh Seis millones Que se dice fácil Seis millones Ya está Súper fácil lo dije A ver aquí Esto Esto miren Esta va a ser la jugada Que todos se quedan Loquísimos en sus casas Y dicen Makoto Como es que eres tan bueno En este juego Y ya está Ah pero Ah pero quedó vivo Un cerdo Quedó vivo un cerdo Vamos a utilizar Otro cerdo Para matar otro cerdo De hecho Que pasa si dejo Que se estampe Se estampa Y también suelta moco No Lo voy a dejar De ahora en adelante Que se estampe Porque es como bombas Pero de moco Bombas de mocos Blah Blah A ver aquí Tenemos cosas Tenemos cosas Que absorber Si 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 Lo puedo hacer No no se puede hacer No si se puede Se puede se puede Si absorbo todo esto Que no es poco Después lo lanzo para allá Y Creo que no lancé Nada No me lo di Aquí Hiciste una jugada Muy fea Pero se quitó Lo que nos estaba Molestando Nos quitó Más bien dicho Lo que nos estaba Molestando Makotito Ya está No tienes que Ponerte mal No tienes que Ponerte triste Pero si queda vivo Ese cerdo ahí La verdad Me va a poner Muy triste Que se quede vivo Justamente El cerdo Que más nos va a tocar Los pies Y ahora tengo que hacer Una jugada magistral De estas Que bueno Salen en los libros De historia Todos los tiempos De todos los tiempos Miren Jugada magistral Jugada magistral Jugada 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 de tonto No Me faltó Me faltó calle Quería guardarme esta ave Pero pues No se va a poder Quería guardarme esta ave De todas maneras Hice 15 millones de puntos Ya el rival No hace más Creo 15 millones de puntos Es que estaba difícil O sea Yo podía haber hecho más Si hubiera tirado al Tucán Desde un principio Pero bueno A ver Ganamos otras 10 medallas Y Hemos ganado Toda la racha ¿No? Ya está Vamos Si no ¿Y qué pasa Cuando gano Toda la racha? Se apagan las bombillas No sé Me siento un poquito timado Yo pensé que cuando Ganabas una racha Te pasaban a una Una racha siguiente Más poderosa De En vez de De esta cantidad De puntos Pues más Y más Y más Nueva racha ganadora Dentro de 9 horas 10 minutos Pues estoy Jolido A ver Yo creo que hasta aquí El video De todas maneras Hemos conseguido Lo que les había prometido He ganado La racha ganadora Y Ya está No me ha gustado ¿Cómo le hago Para que se me vuelva A prender la racha? 1200 quemas Para restablecer La racha Están dementes Aquí en este juego Se les va La olla Se les va Como una casa Como una cabra Más bien dicho Quedan 9 horas De todas maneras Esto ya no lo gano O sea Tengo que comenzar Desde O sea Tengan en cuenta Que esto es un reto Semanal Y yo ahorita Lo vengo jugando En el último día En las últimas horas O sea Por favor No Tengo que empezar Desde la semana Desde el día 1 Ganando mis rachas Y entonces Si me van a ver Ganarme 300 gemas Va a ser mi próxima Mi próximo sueño Mi próximo reto Si Mi próximo reto Es ganar el reto Semanal Ya está Creo que tenemos Título para el video Próximo O no sé Si este No Este va a ser El del clan O esto que era Ya no me acuerdo Pero ya duró mucho Así que Espero que lo hayan Disfrutado tanto Como yo Que la verdad Me divierto un montón Con este juego De las avesitas Enojadas Aunque a veces Me hacen enojar Pero más que nada Más en enojar Los cerdos Las aves muy bien Las aves son unas cracks Pero los cerdos Que se quedan con vida Un cerdito ahí En su casita Eso siempre Siempre me va A llenar de rabia De bilis Me voy a morir joven Por este juego Así que Bueno Ya está Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao